Estamos acá en el aeropuerto con Andes, líneas aéreas, que la verdad que se está portando muy mal. Desde las 6 que estamos acá esperando que nuestro vuelo despegue a las 9 menos 10 de la mañana. Después de una hora nos avisaron que el vuelo estaba demorado. Cuando nos dan un tipo de explicación nos dicen que es por el radar. Después dicen que no, que se rompió la trompa del avión que están esperando, un repuesto que venga de Salta para poder arreglar el avión y poder salir hoy. Que nos dijeron en principio que iba a ser una demora de 4 horas. Pero ahora me acaban de decirse que se pisó pobre una de las empleadas diciendo que ya no hay más vuelos hoy. Y que encima es feriado. Con lo cual estamos acá todos varados, hay gente con bebés, hay muchos chicos, hay gente que tiene que ir a trabajar. Hay una chica que tiene que llegar a Mar del Plata, no sabe cómo llegar, que ya tiene el otro vuelo. La están esperando allá, hay gente con bebés, hay una persona que tiene una operación que no puede comer nada. Y nos dice, estoy sin comer desde las 6 de la mañana que estamos acá, está sin comer porque tiene programada su cirugía. Así que la verdad que estamos todos así a la espera de la nada. Porque básicamente no nos dan ninguna respuesta. Y sabemos que si van a traer el repuesto hoy no va a salir el vuelo. De lo que demora, en venir el repuesto a Salta, ¿no pueden traer otro avión? Ya que hoy no hay ningún vuelo acá porque si no traen el repuesto, lo arreglan. ¿Y cómo nos vamos?